¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué se lo ofrecíes? Disculpa la molestia, pero... ¿es de aquí? No, vine a ver a él. ¿Es amiga del señor Salvador? Sí, sí, soy de él. Pues ya han estado desaparecidos desde casi cinco meses. ¿No sabía algo? Es importante la investigación. Desde la universidad. No se sabía a lo que se dedicaba, no es así. El encuentro de su relación con el señor Salvador es importante. Y las mejores mentes destruidas por la locura. También las mentes estéricas se traducen por los negros con mejores. No, no es así. Por la calle de los negros.